Hoy la Universidad de Alicante ha celebrado el Día de la Salud Visual, una jornada donde la comunidad universitaria ha disfrutado de revisiones gratuitas realizadas por estudiantes del grado en óptica y optometría. Lo que estamos haciendo son una serie de screenings visuales, unas pruebas visuales básicas para detectar problemas visuales en estudiantes, en trabajadores que se quieran acercar porque esto les va a repercutir en el estudio, les puede reducir la eficacia en el estudio, en el trabajo les puede afectar también. Destacan que gracias a estas revisiones el año pasado se detectaron algunas deficiencias en las personas que se acercaron al chequeo. El año pasado se detectaron ligeros problemas en un porcentaje de estudiantes que a lo mejor tenían errores refractivos no corregidos y eso se puede subsanar fácilmente viendo al óptico-optometrista graduarse, por ejemplo, una vez al año. Las revisiones se han llevado a cabo en la Biblioteca de la Universidad de Alicante hasta la una del mediodía. Gracias. 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 Gracias.